El mundo superó el lunes los 40 millones de casos reportados de coronavirus. La segunda ola de contagios no cede, mientras los gobiernos europeos implementan nuevas restricciones. A partir del lunes, los cafés y restaurantes de Bélgica permanecerán cerrados durante cuatro semanas y habrá un toque de queda entre la medianoche y las cinco de la mañana. No nos sentimos considerados y me duele el corazón. Lo siento mucho, pero no puedo soportarlo más. Nosotros, los camareros, los gerentes, los cocineros o los lavaplatos, todo el mundo tiene dolor. Es horrible. No hay nada que decir. Me voy. Italia también impuso restricciones a partir del lunes en bares y restaurantes, actividades deportivas o ferias populares muy abundantes en el país. En Polonia, el gran Estadio Nacional de Fútbol se va a transformar en un hospital para enfermos con el virus. Pero mientras la preocupación crece en muchos países, otros ven una luz de esperanza. En Australia, las autoridades empezaron a poner fin a un largo confinamiento y permitieron a los cinco millones de habitantes de Melbourne salir de sus casas durante más de dos horas horas al día por primera vez desde julio. Este es el periodo más largo sin cortarme el pelo. Es bueno tener algo de normalidad al cortarme y peinarme decentemente. Por su parte, Venezuela anunció que reabrirá sus playas, balnearios y hoteles cerrados al público desde marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!